Bienvenideros un día más a Territorio Grapilla, soy BAMF, icono de la moda. Bueno, 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 no podréis quejaros que además de diversificar las secciones de recomendaciones, este mes os traigo dos o tres meses de Grapilla, porque como me he conseguido adaptar a ese viaje en el tiempo que realiza ECC todos los meses, pues nada, vamos a comenzar con la Grapa Marvel. ¡Vamos al temita! Comenzamos el bloque Marvel con la recopilación española de las series Arácnidas, asombroso Spider-Man 140 y 141. El mes pasado, en Peter Parker, espectacular Spider-Man, teníamos un arco argumental completo que me ha parecido muy flojito. El dibujo, de verdad, hace desmerecer bastante los guiones de Zarsky, pero al mismo tiempo Zarsky como que quiere contar demasiadas cosas y no nos está dando nada fresco. Pero, ojo, sorpresa en el Spider-Man Massacre de este mes. La serie estaba haciendo aguas, pero oye, cambio de equipo creativo, viene en Robbie Thompson, dándonos un humorcito Marvel fresco con mucho cameo del clasicote. Y Chris Batchalo en uno de sus mejores momentos, en mi opinión. Me ha recordado al buen Batchalo, al de Steampunk. Eso sí, por desgracia, creo que solo va a durar un arco argumental más, ya que por problemas personales se va a alejar un tiempo de la mesa de dibujo. Me aburro, Bendis, por Dios, me aburro mucho. Me estoy aburriendo mucho. Igual que en la serie de Miles Morales, en el Invencible Iron Man ya se nota que Bendis estaba haciendo tiempo. Lo que pasa es que en esta se nota menos porque al menos vamos alternando entre dos historias con variedad de dibujo, de calidad, pero... ¡Ay! Que tarden tanto en encontrar a Tony Stark y mira que a mí Tony Stark me da igual. Es que suena a cuento chino. Estás haciendo tiempo, Bendis. En los últimos dos números de Increíble Patrulla X se nota primero que se les han acabado los Hot Artists para llamar nuestra atención y que Soul a lo mejor no tenía una historia tan impactante preparada o que podría haber llevado a término con solo un arco argumental. Aquí parece también que está estirando el chicle. Pero bueno, se acerca a un cambio de equipo creativo, así que tengamos paciencia. Muy bien, muy bien Nick Spencer y Tony Gates. Estos dos números de Doctor Extraño con el mini evento Condenación son muy frescos, muy marbelitas, muy veraniegos. Mira que la trama es un poco ridícula. Esto de, bueno, Las Vegas ha ido al infierno, así que ahora esto pertenece a Mephisto, así que bajemos a luchar contra Mephisto a un casino. Sí, es un poco tontilla, pero es muy divertido el cómic y está dibujado muy guay. Ay, menos mal que tenemos Patrulla X Roja porque Patrulla X Oro se va hacia abajo más aún. Guggenheim sigue siendo un guionista que todavía no ha escrito nada que me termine de convencer. El arco argumental de la hermandad nos suena a cosa que ya hemos leído hace poco en esta misma serie. Y el comienzo del siguiente, cruel e inusual, es que es relleno. Es que es relleno sin impacto de lo que no nos vamos a acordar de aquí a unos meses. A ver, no quiero ser malo. No digo que sean malos cómics. Digo que los números previos a un evento deberían clarificar cosas y no confundirlas más. No se nos dan bien las explicaciones. Duggan creo que está haciendo malabares con demasiadas pelotas y tal vez no tiene aún rodaje para eso. Y bueno, el número uno de Cuenta Atrás a Infinito es básicamente un número de los guardianes de la galaxia que nos han clavado aquí. En fin, no sé. Creo que se está sacando muchas cosas de la chistera. Lo siento por mi estimado Underluke, pero me estoy aburriendo. Coats, me estoy aburriendo. Ya no sé si es culpa tuya, culpa de Leonard Kirk, pero tengo muchas ganas de que llegue Daniel Acuña. Porque de verdad, que se me está haciendo muy repetitivo esto ya. Seguimos con los meses 2 y 3 de Sin Rendición, el mega evento a 200 manos de los Vengadores. Aparte de esta maravillosa portada de pícara de Russell Dauterman. ¿Qué decir? Bueno, pues que una de cal y una de arena. El número 93 de los Vengadores fue idéntico al primero, Batalla Campal. Sin más, me pareció muy aburrido. Pero en el 94 ya tenemos más tratamiento de personaje, más tramita, más desarrollo. Y ojo, un Paco Medina, que nunca ha sido un dibujante de mi gusto, que creo que está muy, muy, muy a la altura de sus compañeros. Aunque bueno, el color sigue siendo el pegamento que mantiene unida a esta serie. A ver cómo termina. Pero bueno, es una pena que los dos primeros tomitos recopilatorios sean solo tortas y tortas y rayos y tortas y cosas rápidas. ¿Y queréis saber cuál ha sido mi título Marvelita favorito durante los últimos dos meses? Bueno, pues se ha estado alternando entre dos. Tenemos hoy un empate en el Olimpo Marvelita. Estoy hablando de Patrulla X Roja y Marvel 2 in 1. Bueno, la cosa y la antorcha humana. Estábamos muy, pero que muy mal de series mutantes y la verdad es que teníamos bastante esperanza en esta serie, ¿verdad? Bueno, Tom Taylor es un gran guionista Marvel y ahora mismo la única mano de la que me fío para tocar a los mutantes. Ya lo venía demostrando en Loberna, donde, hey, sin tener muy a favor a los dibujantes desde que se fuera David López, está haciendo un trabajo interesantísimo, muy divertido, convirtiendo a Honey Badger en uno de los secundarios de Marvel más divertidos. Se ha atraído a la pareja Patrulla X Roja, serie en la que, por cierto, me sobra bastante Jean Grey, pero bueno, Jean Grey es que ahora mismo me sobra en cualquier sitio. La verdad es que está bastante divertida, es muy tradicionalmente mutante, pero ya os digo, divertida no se la está jugando, pero es que si está bien escrita no necesitas más. Mamud Asrar creo que aún no ha alcanzado todo su potencial como dibujante, ya lo hará, de momento nos da un trabajo sencillamente correcto. A ver qué tal sigue esto. ¿Y qué queréis que os diga de la serie que hace las delicias del fan Marvelita tradicional? Chizaski que, bueno, pese a confiar en él mucho en el tema del humor y tal, no está haciendo un gran trabajo en Spider-Man, como os he dicho antes, sí que está siendo muy equilibrado en esta serie. Un poquito de nostalgia, un poquito de seriedad y aventura, y un muchito de humor referencial del que a él se le da bien, pero sin tampoco pasarnos. Hemos perdido el dibujazo de Cheung, eso es cierto, pero Valerio Schitis se está portando muy, pero que muy bien. Nos ha dado imágenes para el recuerdo. Y en el último número, oye, hacen una visitita a universos paralelos que nos recuerda a esos Wotifs o a esas historias alternativas tipo exiliados que tanto nos gustaban. Y os aseguro que yo ya había perdido el gusto por esas historias. Pero esto está bien. Pasemos ahora a la grapa SC. Normalmente aquí hablaría de Valiant, pero a mi librero y a mí se nos ha ido la cabeza y se nos ha olvidado guardar los cómics Valiant del último par de meses. Así que ya en la siguiente ocasión. Comenzamos el bloque DC de SC Ediciones con el número 9 de Action Comics de julio. No tengo mucho que decir. Cómic de aventuras de Superman y Booster Gold viajando por el tiempo al pasado de Krypton. Aventura simpática. Importante el número 10 de Nightwing, segundo mes en el que tenemos al guionista Sam Humphreys y a Chang de dibujante. A ver, está en mi opinión bastante mejor que la etapa anterior. Es más estable, tanto a nivel de dibujo como de guions. Lo que pasa es que tampoco nos va a cambiar la vida a nadie, ¿sabéis? Pero está aceptable, está aceptable. Aventurillas pseudo-detectivescas en Bloodhaven. Pero muy poco ambicioso. Bueno, ya está. Ya se ha ido Ruka. Ha llegado James Robinson a los guiones. Y ojo, no me confundáis con un hater. James Robinson me gusta. Ha guionizado muchas cosas que me gustan. Su bruja escarlata. Me gusta su JSA Edad de Oro. Me gusta su Lady 2 Chance. No, me gusta su Wonder Woman. Creo que se está meando un poco en lo que estuvo haciendo Greg Ruka. Creo que hay personajes como Steve Trevor a los que escribe muy mal. Y bueno, volvemos al rollo super heroico de siempre. A cagarnos en la mitología de Wonder Woman. Y lo mejor, pues las portadas de Jenny Freeson. ¿Qué os voy a decir? He estado pensando bajarme de la serie y todo. Metal ha sido un desastre. No se ha entendido nada. Y nada, ¿qué os voy a decir? Si queréis más detalles, si queréis una opinión mía en mayor profundidad, id a Instagram porque no os quiero dar la turra con eso hoy aquí. En Instagram ya hablé largo y tendido sobre lo que me ha parecido este evento. Pero, pero, oye, oye, oye. ¿Qué tenemos al amigo Sean Murphy y al colorista Matt Hollingsworth para quitarnos este mal sabor de boca? Una buena historia del Joker. Y mira que el Joker no es alguien que a mí me guste mucho que nos da, oye, un girito en lo que podría ser el universo de Batman alrededor de los años 90, de finales de los 90, con mucho homenaje y amor a la serie de animación, con tratamiento de todos los personajes secundarios. Está muy bien, de verdad. Espero que nos sorprenda con el final, que no haga lo típico. Y de verdad, es un placer ver a este hombre dibujar automóviles. ¿Qué pasaría si el Joker se volviera bueno? ¿Y si Batman comenzara a ser el villano de la historia? Pues, Sean Murphy nos lo cuenta. Pasamos a Super Hijos número 12 y número 13. En el número 12 termina el arco argumental Super Hijos del Futuro, que me ha parecido bastante insulso, no sé, un poquito de relleno también. Y el número 13 ya me dijo mi librero, ¡Ey! Esto, esto, esto tiene mejor pinta. Y efectivamente, estoy de acuerdo. Aparece Thalia al Ghul para reclamar favores de su hijo Damian. Bien, bien, utiliza el lore que ya tienes, Tomasi. Si es que hay muchas cosas interesantes que hacer con lo que ya hay creado en el universo DC. Creo que Barbieri ha estado mejor en otras ocasiones, pero ya os digo, a nivel de guión, bastante bien, bastante interesante. En el número 20 de Superman os digo lo mismo que en Super Hijos. Ya sabéis que este número forma parte del cruce con esa serie, con este Tim Drake malvadillo que viene del futuro para intentar que pasen cosas. Es que siempre pasa lo mismo con la gente que viene del futuro. ¡Ay! Dejad que ocurran las cosas, hombre. Pero bueno, aquí tenemos un nuevo arco argumental, Los últimos días, donde parece que se va a repetir lo que sucedió en Krypton y Superman puede ayudar a que no ocurra. Bueno, sí, historia de aventurillas, igual que pasaba con Action Comics. Me parece que no está tan estable. Esta serie, como hace unos números. Pero, oye, no tengo nada malo que decir. Pues sí, en Hal Jordan y los Green Lantern Corps está ocurriendo exactamente lo mismo que todos los meses y el motivo de interés sigue siendo el mismo. Rafa Sandoval, Jordi Tarragona y Tomeu Moray. Siguen dando uno de los mejores dibujos superheróicos y que creo que no se les da suficiente crédito por ello. En fin, nuestros policías espaciales machotes hacen cosas de policías espaciales machotes, pero al menos esta vez contra Zod, que al menos no estamos acostumbrados y nos importa un mínimo. Aún así, mucho interés porque venga ya Grant Morrison a ver qué nos cuenta. Mirad, me aburro, ya me aburro. Sí, Batman. Batman otro mes más. Batfamilia, Tiny On IV es que va a hacer una etapa perfecta. Este ritmo, si no la caga, va a hacer una etapa perfecta. Llegamos al arco argumental de Clayface. Me da mucha rabia, mucha rabia, porque esto se veía venir desde el principio. Es que me da mucha rabia. No os quiero hacer spoilers por si no lo habéis leído, pero insisto, me da mucha rabia. Pero da igual que las cosas te den rabia si te las han contado bien. Además, con un final impactante que nos tiene ansiosos por el siguiente número y que afectará mucho al futuro de la Batfamilia. Bueno, tanto como que seguro que cuando se vaya a Tyneon, la Batfamilia tal y como la conocemos, se va a desmembrar. Lo tengo clarísimo. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Si es que Miquel Janin, Joel Jones, Trad Moore, que también hace aquí un buen trabajo. No tenemos a Clayman, pero oye, 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 fantástico. Es que, ¿qué os voy a decir? Estos números cortitos que hace Tom King es que molan mucho. Y hay gente a la que no le ha gustado el de Wonder Woman. A mí me ha gustado bastante. Le veo cagadas, le veo cagadas. No es un número perfecto, pero me ha gustado mucho. Está poniendo Tom King a Catwoman en el candelero. Y para ser un personaje que nunca me ha gustado especialmente, creo que la está escribiendo de forma muy interesante. Y al menos nos está llevando a superhéroes por sitios nuevos. No nos está dando lo típico. Es algo de lo que más valoro en un guionista. Además, parece que el tratamiento Catwoman se lo va a dar a Ivy en este arco argumental donde, oye, Miquel Janin se marca una paginita o dos que me cago en la leche, chico, chico, chico. Pero, vaya. Y finalizamos con la deseada grapilla americana. Este mes os traigo mucho, que he estado acumulando. Después del hype inicial se había quedado un poco estancada la serie de la peli roja de la Bad Familia, pero con el comienzo del arco argumental La Caída de la Casa Kane, volvemos y volvemos fuerte. Marguerite Bennett cierra un círculo de toda la mitología alrededor de Kate y Fernando Blanco está impresionante. La verdad es que me ha gustado muchísimo y no puedo enseñároslo porque os hago spoiler. Pero creedme, está mejor esta parte final que la del principio. Se retoman temas del principio, desde que se creara el personaje. Muy bien, no os quiero decir más. Impresionantes, además, las portadas de Dan Panossian y el uso de la tipografía en ellas. ¿Recordáis lo primero que os dije de Mr. Miracle cuando lo leí por primera vez? Pues os sigo diciendo lo mismo en todos y cada uno de los números. Me encanta esta serie. Que es una de las series del año y han recibido sus autores e isners merecidos. Madre mía, The Wicked and the Divine. Madre mía, qué portadazas. Y uh, uh, ha llegado el momento de las explicaciones. Vamos a aprender mucho sobre cómo funciona la mitología y el tema de las recurrencias. De que los dioses vuelvan reencarnados en estos números 34, 35 y 36. Y el siguiente que ya me ha llegado, uh, también es muy revelador. En fin, lo de siempre. Si os gustó al principio The Wicked and the Divine, os seguirá gustando en el número 30 y pico. Y si no os gustó, dejad de intentarlo. Me hacéis mucho esta pregunta. No tiene por qué gustaros porque a mucha gente le encante. Hay a quien le gustan unas cosas y gente a quien le gustan otras. El número 21 de Paper Girls, La Vuelta, después de uno de los descansos entre arco argumental y arco argumental de sus autores, ha sido bastante normalito. La verdad es que no nos ha ofrecido tanto como otros números y además solo ha habido un cambio de escenario, algo que ya nos veíamos venir. Pero bueno, un número normalito, bastante de transición. Bueno, decidí catar también una nueva serie de la editorial Vault, Vagrant Queen, guionizada por la ya cada vez más famosa Max Visaggio, que lo está petando con su Eternity Girl. Y bueno, esta serie se supone que es una especie de princesa Leia mezclada con un Han Solo. O sea, es una space opera de una reina que está escapando a sus responsabilidades. Persecución espacial, tiranía espacial y bueno, la verdad es que sorprendentemente ha sido bastante normalita. No es muy trepidante. Veremos el siguiente número. Por el amor de Dios, dejad todo lo que estéis haciendo e id a Panel Syndicate a lanzarle vuestros dineros o incluso, no hace falta que se los lancéis, a los autores. Private Eye, Barrier, Universo, son todo series de primera línea. Tenemos también Umami de Ken Nimura, Black Hand Ironhead de David López, todo está genial. Y este Barrier que recientemente ha salido en grapa, Brian Kabaugan, Marcos Martín, Muntza Vicente, cómo no iba a comprarme estas grapas. Mirad qué pasada de diseño, mirad qué colores de Muntza Vicente. Cinco numeritos y terminada. Una preciosa serie sobre la falta de comunicación, de empatía y las diferencias culturales, así como las barreras y fronteras. Ojalá la traigan igual que han hecho con Universo. Y sí, la ganadora indiscutible, podio del cómic USA de estos últimos meses, una de las mejores series regulares que he leído durante los últimos bastantes años. Una serie que os recomiendo si no habéis leído en grapa, que la leáis recopilada. Thor, Diosa del Trueno, de Jason Aaron, Russell Dauterman y Matt Wilson. Números 703 a 706, el final de la andadura de nuestra diosa del trueno. Una etapa redonda, mítica, épica, con sentimiento. Y solo me puedo limitar a reproducir la micro reseña que ya hice en Instagram. Bravo. Bravo. Y esto es todo, enfermos y enfermas. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya dado algunas sugerencias de lectura. Ya sabéis, escribid en los comentarios si estáis de acuerdo, si no, que otras recomendaciones hacéis. Hablad, fricardos, hablad. Y nada, tanta paz lleguéis como descanso dejéis, hidrataos bien, echaos por la sombra, bombones... Y sobre todo, y más importante, tener cuidado con los eclipses, porque la... Y nadad, fricardos, baralos... Y nadad, fricardos, baralos, baralos...